La Facultad de Ocología, todos los conciertos son denominados vientos, sonidos vientos. Este va a ser un, le llamamos concierto didáctico porque de alguna manera nos gusta hablar acerca de los temas que vamos tocando, de las cosas que vamos interpretando y vamos conociendo un poquito de la música que hacemos, ¿no? Los chicos de alguna manera se vienen preparando para este tipo de actividad y de alguna forma pues vamos a recordar un poco de mucha música que tal vez nos puede transportar hacia un viaje. No sin más, espero que estas piezas les puedan ser restauradas y muchas gracias por su asistencia. Bien, como primer tema vamos a hacer, vamos a dar inicio con este, recordar los años ochenta aproximadamente. Nos dice, el tema es Take On Me, de la agrupación AHA, esta es una de las canciones más emblemáticas del genero sin pop, ¿no? Esto más o menos cobra la expresión en los años ochenta, como les mencionaba, y es una combinación de dos circunstancias. La primera probablemente sea el momento más dulce de la música pop, con la presencia de sonidos de los intensificadores de ese tiempo. En buena parte de este género musical, y lo vamos a poder escuchar, vamos a poder apreciar cómo se puede desenvolver la mano. Y como segunda circunstancia, este género sin pop es una combinación casi perfecta, pues del sonido especialmente para los amantes de los vinilos. Hoy en día los vinilos nuevamente comienzan a surgir, comienzan a escucharse por su sonoridad que podemos escuchar. Haremos este recorrido y nos mostrará en este momento la música, y con ustedes interpretaremos entonces Take On Me. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Muy bien. A continuación, interpretaremos con ustedes el Alegre Pescador de José Barros. La cumbia es un género anígrafo de la costa de Colombia, cuyo elemento más característico es la percusión, aunque en algunas manifestaciones puede agregarse otros instrumentos no solo indígenas, sino también contemporáneos y del mundo que han hecho todas las pruebas de interpretación. El Pejador Alegre es conocido tradicionalmente por todos los colombianos ahí, este género de la cumbia, y esto se conoció acerca de la través de la cultura colombiana en una versión que lo hizo la Totó, que es una intérprete. Esta cantante representa en la vida popular y desde el punto de vista de una intérprete, sino también como sujeto de la tradición, que se mantiene vigente en las orillas del río Mantalena en Colombia, de lo cual participa la sociedad, que hace vida en sus orillas y que se desplazan por la corriente a lo que el Alegre Pespa II describe prácticamente de su vida cotidiana. Esta versión que vamos a interpretar es una versión escrita por el maestro Juan José Ramírez, espero que sea de hecho ahora. Gracias. 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 Alucinando. Ahora, nosotros, la pregunta es elizado sin los saltos de la sociedad, Vamos ahora a Argentina. En Argentina, uno de los temas emblemáticos que tenemos es Libertango de Astor Piazzolla. La canción Libertango de Astor Piazzolla fue publicada en el año 1974 en un disco que tiene coronón homónimo, es el mismo nombre. Este compositor nacido en 1921 y fallecido en 1992, fue el responsable de renovar el género del tango en Buenos Aires, caso que le hizo ganar más de una crítica por parte de los puristas. Libertango, ya desde su título, expresa la voluntad de Piazzolla por abrir el compás de la tradición para que tuvieran una calidad en los ecos sonoros y en una sociedad en transformación, como lo era en la segunda mitad del siglo XX. El título es, en sí mismo, una aclamación por la libertad musical y por la creatividad. Piazzolla fue muy criticado por los representantes de la tradición tanguera, pero no cedió en su espíritu creativo, tras años de trabajo constantes en las que había conquistado con la complicidad del público más receptivo y tras su consideración en Europa, el éxito que tuvo Libertango logró que Piazzolla finalmente le quitaran esa crítica en Argentina y luego lo valoraran de alguna manera más resuelta su propuesta. Así es que llegó a convertirse en el ícone general en toda Argentina. Con ustedes, Libertango. ¡Gracias! 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 bien ahora después de haber hecho este pequeño corrido por argentina vamos a hacer un poco de música disco para recordar aquellos años vamos a tocar un mix de temas más discolibs viviendo la música disco el tema de stand alive de los bg's surveyor de gloria claylor amcl de los míos privados la canción de este stand alive de los bg's es una canción clásica y popular de la década de los 70 es una canción sobre la resiliencia y la perseverancia ante la adversidad y sobre cómo encontrar la fuerza a pesar de las situaciones en el bg's a pesar de ser rastreado o reiterado en el tema de la supervivencia y la corrección de situaciones que a veces se nos presentan sobre el curie de gloria claylor es una canción disco originalmente interpretada por la cantante estadounidense gloria leylor lanzada en el año 1978 fue escrita por freddy ferrell y lino frecoles la letra de esta canción describe en la primera persona como alguien encuentra la fuerza personal mientras se recupera de una separación y por tercer tema MCA es la historia de la mítica canción de los bg's people MCA es una sigla de la asociación cristiana de hombres jóvenes esto es una asociación de las más antiguas y su objetivo principal es poner en práctica los principios cristianos a través del cuerpo, la mente y el espíritu cuya filosofía fue una inspiración para este tema con ustedes interpretaremos disco rey aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo creo que... Gracias. Aplausos 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 Porque ellos vienen, tienen que ir a hacer los ensayos, y es un montón de cosas que a veces se deben tomar en cuenta. A veces los profesores, si van a un ensayo o a una presentación, a veces no les toman en consideración que son parte del evento. Estamos trabajando en eso, es una gestión de alguna manera nueva. Bueno, hoy también estamos entrenando a triles, porque la rectoría nos ha podido brindar 50 triles, es una gran gestión, es parte de todo el equipo. Y poco a poco se van a ir implementando más cosas para poder ir creciendo. Bueno, entonces, como último tema, interpretaremos Santana por triles. Gracias. 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 Muy bien. Creo que no estuvo tan mal. eso no, aunque sea un poquito, pero ahí vamos. Este es el trabajo que vienen realizando los chicos. Venimos con este grupo hace tres meses trabajando con ellos. Muchos a veces dejan. Tocaron en algún momento en el colegio y a veces comienzan a desempolvar. Gracias. Nosotros, contamos con dos instructores, con tres instructores generalmente, que siempre trabajan juntos aquí en el equipo. Tenemos al instructor para que ustedes puedan trabajar flautas, clarinetes, cosas y cosas. Tenemos a Camila Huacayo. Con los metales, que siempre nos acompaña en la parte técnica, en la afinación, de la agrupación. Manuel Alzate, instructor de metales. Y en la percusión En la percusión Tenemos a Los dos profesores que también Trabajan a veces, están con nosotros Con Madea, están con Con la percusión, tenemos a Joven Ospina Y a Paterina Ospina Hoy no La percusión nos abandonó Hoy no han estado los alumnos Hoy día tenemos Un invitado, a Sandro Rivera Sandro hoy día Un invitado Y bueno Y a todos los chicos Que hoy nos acompañan Y bueno Espero que una vez Más haya sido de su agrado Un fuerte aplauso para todos ellos Vamos a ver Uno para terminar Lo que quisiera repetir El que no le salió Por favor Un último tema Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar No, por eso está bien No, de ti Ah, tú de también para allá Con cinco No, que en ti A ver, solita A ver, solita Solita No, que en ti 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 No, que en ti